Ya casi 5 años que Darwin Quintero estuvo en Santos Laguna, le alcanzaron para ganarse a todos los aficionados del conjunto de Torreón, no solo por sus goles, sino que también por el título del clausura 2012 de la Liga MX y el de Copa MX correspondiente a la apertura 2014, por esa razón es que cada mercado de pases, los seguidores de los guerreros se ilusionan con que deje a la MLS para retornar al equipo de donde quizás más feliz fue, aunque también siempre se lamentarán por lo que fue su salida, un tanto incómoda por algún cortocircuito con el entrenador, después de acabar el torneo que fuimos campeones de la Copa, mi relación con Pedro Caixinha no era de lo mejor, la directiva me dijo que América quería contar con mis servicios y le dije que sí, como iba a rechazar sabiendo lo que era en México, reveló el colombiano en América Monumental, por otra parte, el centrocampista ofensivo, reveló que se sorprendió por las diferencias entre ambos clubes en cuanto a la infraestructura, por lo que había tenido en Santos, que era un complejo, las instalaciones me quedaron chicas, esperaba tener unas mejores, merecía algo mejor para la clase del equipo, y tú que opinas, te gustaría el regreso de Darwin Quintero a Santos Laguna, déjame tu opinión en la caja de comentarios.